hola amigos de nuestro canal hoy vamos a trasplantar las batatas como verán acá tenemos los los plantines que he sacado están los plantines de las batatas vamos a engordar un poquito en el agua vamos a aprovechar que estuvo lloviendo y la tierra está bien húmeda ya está hecho el surco acá y acá tenemos más plantines para sacar como verán acá tenemos más plantines para sacar vamos a sacar y después lo vamos a trasplantar vamos a sacarlo lo vamos a trasplantar ya tenemos bastante aquí entonces lo vamos a trasplantar todos ahora después yo los paro y ya están estos ya están todos para plantar acá tenemos más para sacar y ya está listo y ya está listo muy bien amigos acá tenemos los plantines para trasplantar acá se los dejamos más o menos a una distancia de 20 centímetros 15 centímetros cada plantín de cada plantín acá tenemos los plantines como verán acá hay un plantín que acá ya tiene batata que estaba creciendo entonces lo trasplantamos todos cada plantín está más o menos 15 centímetros o 20 centímetros ya lo vamos a trasplantar Vamos a ver como queda, hacemos con un fiorito, un pedazo de madera en el hueco, se hace otro hueco, se introduce el plantín adentro y se tapa, se cubre con tierra, yo estoy aprovechando ahora porque como llovió y va a seguir lloviendo, esto le hace bien a las plantitas. Acá hacemos otro, metemos el otro plantín, adentro, muy bien, aparte el agua de lluvia es lo mejor que hay para las plantas. Acá hacemos el otro huequito. Este ya tiene una gotita de batatita, ahora lo metemos adentro para que siga creciendo. metemos adentro, ahí, muy bien, con todas sus raíces, ahí, muy bien, y lo cubrimos. Hacemos el otro huequito acá, acá tenemos el otro plantín, lo plantamos, ahí, acá tenemos el otro plantín. ¿Ves? Como hace el plantín, se trata con las raíces, lo metemos adentro, muy bien. Aprovecha cuando llueve, el agua de lluvia es lo mejor que hay para las plantas, para trasplantar, para hacer las cosas, trasplantamos una otra batata. ¿Como? No, no. ¿Ves? Nada. Según el pronóstico, dice que va a seguir lloviendo, así que se va a venir de rechupete el agua de la plantita. El agua de la plantita, dice que va a venir de rechupete el agua de la plantita. Y acá, vamos a poner el último plantil. Este también, este plantil ya tenía batatitas. Acá también, batatitas chiquititas. Ahora, vamos a trasplantar. Ahí, lo metemos adentro para que sigan creciendo. Bueno, ahora espero que quieran las batatas. Ahí, así quedó. Así quedaron trasplantadas las batatas. Los plantines de la plantita. Acá ya está hecho el surco para las batatas. Muy bien. Ya está todo trasplantado. Ahora con esta agua, si Dios quiere, sigue lloviendo. Se va a hacer muy bien. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse y den un like. Y saludos para todos, para toda la gente que sigue nuestro canal. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, saludos para la gente de Montevideo. de Rocha, de Salto, de Nuevo Berlín, gente de Corrientes, gente de México. Y bueno, para toda la gente de Buenos Aires también. De la localidad de San Miguel, de Quilmes. Muchas gracias por seguir nuestro canal. Y bueno, así está quedando la gordita. Gracias. Recuerden de suscribirse, de darle like y de activar la campanita.